Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Hora del Turismo, un día en... Hoy les proponemos un recorrido por el norte de la isla de Tenerife. En concreto, un día en Tenerife Norte. Y lo hacemos invitándoles desde aquí, desde Garachico. Con este emblema, con este símbolo natural a mis espaldas, con el Roque de Garachico, les proponemos un recorrido peculiar, conociendo nuevos y encantadores paraísos naturales de la zona norte de la isla Tenerifeña, a su gente, a su gastronomía y más sorpresas, todo esto aquí, no se lo pueden perder. Antes de iniciar la ruta en este recorrido que nos va a llevar por Tenerife Norte, nosotros tenemos que hacer una primera parada. Y en este inicio, en esta primera hora de la mañana, nos hemos venido hasta Turismo de Tenerife. Pues justamente en este lado está la secretaria del Consejero de Legos, Eva, que creo que ya vamos a confirmar la cita que tenemos con él. Hola, Eva. Hola, María. ¿Cómo estás? Muy bien. Creo que tenemos una cita con el consejero, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hombre. Hola. Don Miguel Ángel Santos. Hola, Alexis. Un placer, como siempre. Sí, hermano. Este es uno de los personajes que más saben de turismo. Es bueno que los ciudadanos de la isla y de Canales conozcan el potencial de una empresa pionera a nivel nacional, donde participa lo público, lo privado, lo importante, los empresarios turísticos participan muy activamente en la empresa, como en el caso de Azotel, participan las agencias de viajes, participan los rentacares y todos los sectores implicados en esta industria turística que es el turismo. Yo me cojo un par de datos porque ahora la casualidad es que tengo una reunión los lunes por la mañana, tengo una reunión con los jefes de departamento. Vamos y nos sentamos y conocemos a mis directores. Bueno, Eva es mi adjunta. Yo no llamo secretaria, la llamo adjunta porque es la que me lleva a la vida, me lleva a la agenda. Ana Vega, que es una lagunera maravillosa y está haciendo todo la nueva imagen de la isla. Hemos hecho un gran reportaje fotográfico de la isla de Tenerife. Yo creo que incluso nuestra juventud tiene que mentalizarse que el turismo tiene unas posibilidades enormes. El turismo no solamente son los hoteles, el turismo es algo más. El turismo es gestión de destino turístico como la isla, es promocionarlo, es renovarlo, es mejorarlo. Es tan amplio. Un economista puede trabajar en turismo, un iniciante de derechos puede trabajar en turismo. Yo creo que el turismo no tiene fin, es una industria muy potente. Es la primera industria del mundo. La gente piensa que el sector de la motomóvil y los de petróleo están equivocados. El sector número uno del mundo es el turismo. Bueno, aquí tengo una pequeña parte de mis directores porque son algunos más. Todos los proyectos que tenemos, la apuesta por el futuro de la isla, pues esos se conocen menos a nivel mundial. Entonces, parte del trabajo es que queremos dar a conocer todas esas ventajas que tenemos e intentar captar la inversión del extranjero aquí en proyectos especiales aquí en la isla. Hemos creado una marca comercial que se llama Tenerife Investment Point, que es donde desde allí asesoramos a todas las empresas que están interesadas en este trabajo. Entonces, si alguien viene y dice, pues yo estoy buscando invertir en un proyecto de hoteles, pues le ayudamos a buscar un hotel o le decimos qué oportunidades hay en la isla. Le ayudamos en asesorarle en todo lo que es la marca jurídica, administrativa, fiscal de la isla. Queremos ser un poco la puerta de entrada, una ventanilla única para el extranjero que le interesa trabajar en la isla. Una prioridad es aumentar la conectividad. La conectividad afecta la vida diaria del canario, afecta el turismo y afecta los negocios. Si tú no puedes llegar a la isla, con facilidad no viene. No viene mercancía y no viene movimiento de personas. Entonces, conectividad para mí y yo creo que para la empresa y también para el cabildo, ahora mismo es una prioridad absoluta. Tú puedes hacer promoción turística, pero ¿qué ocurre después con el transporte dentro de la isla, con la movilidad? ¿Qué ocurre con el medio ambiente, donde se produce la mayoría de las actividades de interés turístico en la isla? Entonces, vimos que nos iban pidiendo múltiples foros que cogiéramos la bandera nosotros, que lideráramos, porque había mucha falta de liderazgo en muchos de estos temas. Con lo cual, fuimos viendo esa necesidad, como han dicho mis compañeros, de ir avanzando como gestores del destino. Eso hizo que cambiáramos la estructura de la empresa poco a poco, adaptándonos a esas necesidades. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que el equipo y la visión que ha tenido esta empresa en general es que tenemos que estar en la calle, porque en la calle es donde se produce la actividad turística, donde están los problemas, donde eso no está en los despachos. Y yo creo que en este momento, con el equipo directivo que tenemos, esa es casi uno de los leitmotivs más importantes y nuestro reto, porque tenemos que acercarnos y lo estamos haciendo mucho más a la realidad del empresariado, que es difícil y en la que nosotros queremos estar con el que más. Hemos formado o hemos montado esa mesa de coordinación con los principales municipios turísticos, ADE, Girona, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide, que es donde están el 90% de las camas, donde pasean nuestros turistas, las pueden llenar, etcétera, etcétera. Y es el entorno inmediato de los hoteles. En ese sentido, hemos logrado algo que no se ve, que es que nos pongamos todos de acuerdo en esa mesa a la hora de intervenir en el destino. Que todos tengamos un criterio homogéneo, que los redactores de los proyectos sigan unos criterios, redactamos una serie de planes directores para cada zona y la verdad es que eso se está cumpliendo a rajatabla. Es importante el tener toda esa información, sobre todo porque te va marcando por dónde moverte, si no vas un poco a ciegas. Es decir, bueno, puedes tener mucha intuición, puedes funcionar más o menos de forma lo que te va dictando un poco el viento, pero si tú tienes una información sobre la mesa para diseñar una ruta aérea o una ruta terrestre, una línea de guaguas, por ejemplo, pues tu información se va a acercar más a lo que la realidad puede estar demandando. Entonces alimentamos y coordinamos el ir repartiendo esa información a través de datos, estudios y análisis para que se vaya comprendiendo mucho mejor cómo funciona el sistema turístico y engranándola. El resto vayan engranando lo que hace falta, moviendo fichas. Elisa Guerrero, otra lleva todo el tema también de marketing. ¿También no estaba en la reunión? Sí, estamos ahora mismo, como Miguel ha comentado anteriormente, estamos con un cambio de imagen, estamos involucrados ahora mismo en hacer que el destino tenga una imagen un poquito más aspiracional de lo que actualmente tiene y ahí estamos. Gustavo lleva todo el tema de prensa y comunicación. Nieve lleva la responsabilidad del mercado francés. Mónica lleva todo el tema de comunicación y todo lo que son las oficinas en el exterior. Saben que tenemos cuatro oficinas, Reino Unido, Francia, Alemania y en el futuro en los países del este. Esta es la parte más querida y donde todo director y el personal de la empresa le hacen la pelota, que es el departamento de los dineros. Esa Montesinos, donde está Fátima y donde está un villero de la Rotapa. Este es una empresa, un paisano mío. Eusebio es mi, lógicamente, es mi mano derecha. La situación en general de las administraciones públicas es difícil, con lo cual tienes el triple de trabajo que tenías antes para gestionar menos dinero. Pero bueno, en eso estamos y para eso nos tienen aquí. Somos importantes para la isla porque somos la única empresa y el único sector donde se crea riqueza y se crea puestos de trabajo para la isla y para los ciudadanos. Gracias, Arexi. Luego nos vamos a ver, esto es un punto de parte, que luego tenemos en tu otro destino. Exactamente. Bueno. Gracias, Miguel Ángel. Nos vemos ahora, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, hemos dejado la carretera general para hacer esa primera inserción entre la laguna y el Sausal por la carretera vieja, como se le suele decir también. Y ahora ya estamos en la autopista, en la TF5, que es la autopista del norte, de Tenerife. No se van a quedar locos luego los visitantes, los turistas que ven en Canarias flores, frutos, árboles que dan su vida. Y no se oye sorprendiendo, es que esto es Canarias. ¿Y usted todos los días viene a coger el perejil aquí a la huerta? Aquí y allí, aquí el mío también, cojo marangas, cojo limones. O sea, usted es natural 100%. 100%, sí, sí, sí. Hola, Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha estado? Un placer, saludos. ¿Qué me gusta? Pues nada, sí. Ganos de enseñarles a todos esta parte. Y vamos a ir hacia la zona que se llama la Casa de la Pradera, una pequeña zona recreativa, un primer lugar donde la gente se puede tomar un bocadillo, una mesa. Y luego ya iremos hacia la zona de la Canaria, subiremos a la cabezada y allí disfrutaremos de una vista espectacular del Teide y la Isla Baja. Aquí donde se sale la comitiva, que baja por aquí, es la tradicional bajada de las hayas, de la huancha, que ya sea aquí se han institucionalizado. Bueno, antiguamente la gente bajaba con los animales, con el pinocho y con el material del monte para alimentar a sus animales o como cama. Y bueno, de ahí se ha rescatado un poco la tradición de esa bajada de las hayas. Se han dado facilidades por medio del ayuntamiento y del cabildo para que la gente haga su cuartito de apero. Segan proliferados en el paisaje pequeños cuartos para intentar que la gente no abandone el campo, que no se aburra, que no lo deje. Y se le da también facilidades para ellos. Entonces también con la crisis mucha gente ha decidido, mientras cambia su situación, consigue trabajo, pues sembrar su cuartita de papas. El municipio de la huancha también ha tenido la suerte que ha montado un mercado del agricultor en la zona de costa, en una carretera muy transitada. Y allí por suerte se están vendiendo productos locales. Impresionante. En esta zona que estamos bordeando los mil metros sobre el nivel del mar, vamos ahora a bajar un poquito. Y nos vamos a dirigir al punto donde nos está explicando antes Francisco Mesa. Ese mirador, o futuro mirador, o proyecto del mirador de Cerro Bordo, una montaña que está a 900 metros, donde las vistas son espectaculares. En pleno corazón de este pinar estamos justamente en los saltos de la huancha. Y queremos invitarles a una propuesta en un recorrido por Tererife Norte. Pero centrándonos prácticamente pues entre la huancha, la orotava, garachico e Ico de los Vinos. Un recorrido que no desmerece y que por supuesto vamos a conocer a su gente, paisajes por descubrir, espectaculares, todo hay que decirlo. No hay más que ver donde nos encontramos haciendo esta presentación. A prácticamente 900 metros sobre el nivel del mar y con ese fondo de la isla baja, donde se distingue un poquito el roque de Garachico, y a mi derecha, el padre Teide. Prácticamente lo tenemos aquí, como se suele decir en nuestra tierra, a tiro de piedra. Y a las espaldas, lo van a ver inmediatamente en un paneo, todo lo que es la cordillera de Tererife Norte, donde se distingue hasta el fondo o los altos del macizo de Anaga. Francisco nos va a explicar el por qué César Manrique, allá por los años 80, decidió proyectar un espectacular mirador. Aquí él, utilizando el cristal, quería hacer un mirador que él definió como un platillo volante, que fuera cubriendo los 360 grados. Aquí tenemos unas vistas espectaculares hacia abajo, hacia arriba, hacia el este y al oeste. Entonces él, con esa visión, lo quiso hacer. Y él, debajo de ese platillo, tenía pensado también construir un pequeño hotel rural. Bueno, pues aquí estamos. Ahí hemos llegado al centro de visitantes de Cuba del Viento. Estamos en concreto en el barrio norteño de Cuba de los Vinos de los Piquetes. Y dirán, ¿por qué estamos aquí? Bueno, pues yo se lo voy a decir. Estamos justamente a punto de descubrir junto a ustedes una de las cuevas más grandes y más importantes, geológicamente hablando, del planeta. Es la quinta en cuanto a dimensiones a nivel mundial y la primera de Europa. Estamos en el centro de visitantes, te voy a mostrar parte del equipo. Aquí tenemos a nuestra compañera Connie, Connie Finke, que la ha encargado de llevar la parte de administración y atención al público. Somos un equipo que somos muy unidos, da gusto trabajar. Y es más bien como ir a una cosa que lo hace, es como hobby, en vez de un trabajo. Les presento a Raico. Hola, ¿qué tal? Es uno de nuestros compañeros que nos hace las tutas en español. Y es un gran ayudante porque nos ha sacado, además de una, de una preto, nos ha sacado. Yo soy de aquí de Ico y nada, tengo la suerte y el placer de poder trabajar aquí en este recurso. Y le digo a todos los canarios y no canarios que vengan por aquí, porque es algo que tienen que ver. Si no lo ven aquí, a Hawái. O sea que aprovecho, cueva el viento. Buenos días a todos, mi nombre es Alfredo Lainez y soy el responsable de las visitas guiadas a la cueva del viento. Decirles que esto se abrió el 20 de junio del año 2008, llevamos cuatro años y un par de meses abiertos, y han pasado por aquí por la cueva 48.000 personas. De estas 48.000, 38.000 han podido visitar el tubo volcánico y el resto de lo que son las instalaciones. Esperemos que dentro de poco tengamos un centro de visitantes acorde a la importancia de la cueva y acorde a la importancia de ustedes que nos visitan. El pino canario es una cosa rara y anómala, por culpa de estos canales, nuestro pino canario ha sido capaz de bajar de la cumbre prácticamente hasta el mar. Y por eso tenemos los pinos canarios de aquí en Có, casi a 100 metros sobre el nivel del mar. Donde estamos nosotros ahora es una de las siete entradas que actualmente tiene el complejo de la cueva del viento. A esta entrada nosotros cariñosamente la llamamos la cima de la vieja. Nosotros los espeleólogos, hasta hace unos cuantos añitos, entramos por un agujero en la puerta superior de un metro de diámetro y entramos a la cueva del sobrado, que en aquellos años era otra cueva totalmente diferente, a la cueva del viento. Y bajamos por un pozo vertical hasta una profundidad de unos 10 metros, donde había un gran derrumbe de piedras. A ver quién era el guapo de esa clase de rumbe de piedras para arriba. De curioso averiguamos que hace unos 90 años una señora mayor se había quedado aquí dentro. Cayó en la profundidad de unos 8 metros y no se mató. La rescataron con cuerdas, cestos y animales. Y la autoridad competente en aquellos años mandó a tapar este agujero. Pues el Cabildo Tenerife, junto con el Museo de Ciencias Naturales, aunque haya inaugurado la cueva en el año 2008, lleva trabajando aquí desde el año 1994. Y una de las primeras actuaciones que se hicieron para hacerla visitable fue justamente el vaciado de esta cima. Y la gran sorpresa nuestra fue que a los 17 metros de profundidad que es lo que tiene este pozo, descubrimos una nueva galería de 3 kilómetros de longitud, 13 metros de altura y 5 metros de ancho. Esto nos hizo comprender que nuestra cueva todavía era más rara en formación geológica. No solamente estaba formada por muchas ramificaciones, sino también está formada por 3 pisos de diferentes alturas. La basa por son de pico viejo en diferentes momentos que fueron rebosándose y formando diferentes tubos volcánicos a diferentes alturas. Y en un momento determinado se engarzaron unas con las otras. Ya vemos que la cueva se va complicando un poquito más. Actualmente en el mundo no hay ninguna cueva descrita ni conocida volcánica como la nuestra. Esto lo hace ser única en el mundo. Aquí nos está en el agua y en el otro lado. En el canal. Bueno, Alfredo, estamos dispuestos ya a visitar esta gran desconocida, ¿no? Porque es un tesoro que tenemos sin explotar en Canarias y aquí en Tenerife en concreto. Sí, es la gran desconocida para mucha gente del mundo turístico y sin embargo es un patrimonio único y especial que tenemos aquí en Canarias y justamente en Tenerife. Es la quinta cueva mayor del mundo en terreno volcánico. Las cuatro primeras están en Hawái, o sea que tenemos un privilegio. Y estamos equipados como Dios manda, ¿no? Como debe ser, con los casquitos porque gracias a Dios no tenemos luces en la cueva y vamos a ver nuestra cueva y vamos a descubrir a todo el mundo como espeleólogos. Por eso es el grupo y por eso es nuestro casquito con esta indumentaria tan bonita que tenemos de espeleólogos. No somos mineros, los mineros van a trabajar y nosotros como espeleólogos vamos a disfrutar y todos nosotros vamos a disfrutar. Pues a disfrutar y a conocer aquí, en este programa. ¡Vamos! Nosotros justamente estamos aquí, en la entrada al sobrado superior y la ruta la vamos a hacer 250 metros hacia abajo, hacia la cima de la vía. Y vamos a volver por el mismo recorrido. Aquí tenemos el plano de la cueva, 17 kilómetros y esto nos ha costado a los espeleólogos más de 40 años de trabajo. En la cueva tenemos 107 especies de fauna invertebrada, de pequeños insectos. De estos 107, 44 viven en la cueva y jamás en la vida salen hacia el exterior. Y 5 de ellos son únicos en el mundo. Pero aquí no se acaba la exploración y la topografía de la cueva, seguimos explorándola y topografiándola. De hecho ya tenemos un kilómetro y medio más, tenemos ya 18 kilómetros y medio. Ella nos ha dado ese privilegio de hacerla más grande o darnos a conocer sus misterios. Pero después tenemos nosotros, yo que digo yo, un poco la recompensa un poco de nosotros de darla a conocer también al exterior. Y que después que toda la gente del exterior conozca nuestro patrimonio, cuide nuestro patrimonio y realmente se proteja esta maravilla volcánica. Un placer haberte tenido aquí y haber venido y haber sido capaz de captar todo esto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Vale, hasta luego. Bar El Cachimba. Bar El Cachimba, un lugar de tradición familiar. Muy buenos vinos. Estamos en zona de vinos, evidentemente. Hola, buenas tardes a todos. Hombre, ¿qué pasa Manuel? ¿Cómo estás? Encantado de venir aquí. Sí, pero bueno, uno siempre no pierde las malas costumbres. Este ha sido un bar que tiene mi suegro toda la vida. Lleva 48 años abierto. Yo llevo aquí 38 trabajando. 10 como empresario con mi mujer y el resto trabajo con mi suegro. El nombre del Bar El Cachimba es porque el primero que entró aquí es Maestro Esteba, aquel que está arriba con el sombrero. Maestro Esteba. Que fumaba por la Cachimba. Y por eso pusieron esto en el Bar El Cachimba. Este es el dueño, Alejandro, que ahora lo tiene un yerno y una hija. Y yo llevo viniendo aquí los mismos años que lleva esto de abierto. 40 años. Los mismos años. Yo entro aquí casi todos los días y veces hasta dos veces al día. Manolo vive enfrente y Manolo empezó a trabajar con mi padre desde que tenía 14 años. Y bueno, con el tiempo, nosotros nos conocemos de siempre. Lo pasa que mi hermana y él decidieron casarse después. Y que nada, que somos familia, que esto lo heredamos de mi padre. La forma de trabajar la tenemos de mi padre. Mi padre migró, hizo un dinerito y antes de casarse, pues, construyó esto. Empezó con el salón y luego ya hizo la vivienda. Y nada, y aquí hemos crecido todas jugando en el salón. Esto era de cemento ahora. Y nada, mi padre empezó así y ahora, pues, lo tenemos nosotras. Mira, yo la invito a ver en la cocina. A ver, nosotros dedicamos a los chicharritos fritos. ¿Qué es esto? Bueno, esto podemos ver. Chicharritos. Qué maravilla. Los pulpitos. ¿No se ve muy bien? A ver, acá. Ahí son chiquitos, coño. Bueno, ahí está parejito más o menos. Pulpitos. O sea, pero la frescura que tiene eso, el saguá. Estas son las potitas. Otro plato especial, especialísimo. ¿Potas en salsa? El mojito verde de cilantro, que lleva el agüita, el cilantro, ajo. La pimienta verde picona, eso es lo imprescindible para que pique bien. Y un chorrito de vinagre. Y nada, todo molidito y listo. Un sitio donde vienes que atienden súper bien, al estilo de lo nuestro. Y encima la comidita, al estilo de lo nuestro. Las papitas arrugadas, el mojito, los chicharritos. ¿Qué más te puedo decir? Yo soy de Toledo y bueno, me he venido aquí a vivir con mi pareja. Y la verdad que sí, que me gusta mucho la comida. Es un placer, el pescado. Me encanta el pescado fresco, naturalmente. La verdad es que está todo buenísimo. Me pasen por el caquimacaque y comida canaria. Pues si quieren, tómase un vaso de vino con limpieza y con todo, ven a Canaria, a Bacachimba. Yo te puedo hacer una simisión con el vino, mira. ¿No se sale más? Ahora se coge rápidamente y tranquilamente. Llevo 50 años aquí, trabajando en el gran hotel Tigay, que es Puerto de la Cruz. Y ahora mismo vivo en la Orotaba, en la Cruz de los Martillos, hace mucho tiempo. Y como ya estoy jubilado, me dedico a la pesca con caña de full carbón composite. Nylon monofilamento invisible bajo del loo y anzuelo de pata larga torcido. Y se cogen muy buenas bogas. Mira que me están quitando el chicharrón, hombre. ¿Qué es esto, hombre? Deja el chicharrón quieto, tío. Yo soy un profesional de la hostelería, sí, señor. Me considero. No soy quien para valorarme, pero me considero un profesional de la hostelería. Cuando se flambeaba y se hacía el chato frián, se cortaba en la mesa con el carrito en la mesa caliente. Manolo, muchas gracias. Ha estado exquisita la comida, como siempre. Comimos no su gusto para seguir el trayecto, porque tenemos más para... Son muchos, muchos... Pero por nosotros hemos encantado estar en la soberanza cuando digo aquí, hablar un poquito de todo, pero hasta una cierta... hasta una nueva ocasión. Pues venga. Nos vamos entonces. Venga, adiós. Hasta la próxima. Venga. Gracias. Yo tengo este coche desde el año 1983. Lo tuve en la parada de taxi 13 años. Llevo 14... Llevo 17 años retirado y ahí lo tengo. Y no lo cambio por ninguno nuevo. Lo único que yo quiero decirle. Tiene pintura de fábrica, tapicería de fábrica y hasta el volante de fábrica. Y con decirle una cosa, fíjense cómo está, que tiene los cuatro amortiguadores de fábrica. No me digas. Sí, señor. Tenía clientes que vinían todos los años y la primera excursión que hacíamos era a Taganana. Allí estábamos cuatro horas, en Taganana. Allí comíamos y después pues de regreso para acá. Lo primero que yo le pido a los chicos, estos nuevos chicos y chicas... ¿También es verdad? Buen tratamiento con el cliente porque nosotros, los taxistas, vivimos del cliente. Y usted, el cliente, tiene que cuidarlo. Y si usted lo cuida, cuando él vuelve aquí de Inglaterra, Alemania o Suecia o Suiza, donde sea, vienen a buscarlo a usted otra vez. O sea que el turismo hay que cuidarlo. Adiós, Pedro. Bueno, a buenas tardes. Hemos llegado a la caleta de Interián. A lo de Carachico nos espera en esta plaza de San Andrés y en esta plaza de iglesia de San Andrés, nuestro amigo José Ángel. Hola, José Ángel. Hola, ¿qué tal? Hemos llegado un poquito de retrasados, pero aquí estamos. Sí, muy bien. Aquí tengo unas compañeras que te van a informar de la zona. Vale la pena, ¿no? Este tipo de personajes que nos propones para esta sobremesa. Muy bien, sí, vale la pena. Pues muy bien. Les voy a presentar, están por aquí. Hola, ¿qué tal Inmaculada? ¿Cómo estás? ¿Alex? Bien. Pues que es muy interesante la labor de recopilar en la medida que las personas, sobre todo las mayores, tienen un montón de cultura local que las nuevas generaciones, pues, como no se han transmitido, como era habitual antes, porque los hábitos han cambiado, pues, para que eso no se pierda, pues, es interesante que se mantenga a través de este tipo de reportajes o, o sea, directamente de las personas que lo han vivido, como un documento único. Hemos quedado aquí, José Ángel Inmaculada, con otra amiga que también es otra rescatadora de nuestras costumbres, tradiciones, que sirven para potenciar y dinamizar nuestra fuerza turística. Y le gusta mucho, lo vive intenso, le gusta mucho fuego. Pues nos hemos elegido mejor lugar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nos ha elegido la caleta de Interam. Yo he pasado toda mi infancia prácticamente, soy de aquí, desde niña, y, bueno, toda mi infancia la he pasado entre estos callados, como tú bien dices, y la verdad que he sido una niña, pues, plenamente feliz. Es cita obligada venir a Garachico, como tú bien has dicho, cualquier persona extranjera, peninsular o los propios canarios, pues, deberían de acercarse a Garachico y conocer un poco, caminar por sus calles y conocer un poco qué es lo que ha pasado aquí desde hace 500 años hasta la actualidad. O sea que nosotros ahora mismo nos encontramos en el centro, se puede decir, en el centro de Garachico, en la Plaza de la Libertad, que es como se llama el lugar en el que nos encontramos ahora. Y como siempre decimos desde este punto, pues, a cualquier sitio que tú puedas mirar, hay elementos, hay muebles, edificios que hablan por sí solos de lo que ha sido Garachico durante hace 500 años hasta ahora mismo, ¿no? Pues, Sonia, nos esperan las calezas para recorrer esas calles adoquinadas de Garachico histórico, de esta villa. Bueno, pues, ha llegado Miguel puntual a la cita, ¿no? Puntual, como siempre. Miguel, muchas gracias. Nada, hombre. Un placer. Salud a la orden. El responsable de la caleza. Adelante, don Miguel, cuando usted quiera. Llegamos a la Puerta de Tierra, como ves, pues, rodeada de vegetación y dentro se encontraría, pues, la antigua Puerta de Tierra de ese puerto que poseía Garachico hace más de 300 años. La Plaza de la Pila, que era la antigua plaza donde se descargaban todas las mercancías que llegaban a Garachico en esa gran cantidad de barcos que llegaban por el puerto de Garachico. Aquí ya nos dirigimos a lo que es el muelle antiguo, donde estaba situado, pues, todo lo que era el puerto de Garachico. Se puede decir que estamos sobre lo que era el antiguo puerto. Esto antiguamente era mar. Y si, pues, miramos un poco la vista, ahora al pasar estas casas hacia el acantilado, ya ahí podrías ver, pues, los dos ríos de lava que están marcados en el acantilado y que dan muestra de la erupción volcánica de 1706. Cada cinco años se celebra una tradición en Garachico. Ahora se va a celebrar en el 2015, que lo que hace es conmemorar de alguna manera esa erupción volcánica y por este acantilado se cogen unas piñas, se tiran unas ruedas de fuego. El último fin de semana de julio se conmemora en honor al Cristo de la Misericordia, una imagen que llega a Garachico por el puerto de Garachico. Desde aquí, pues, puedes disfrutar aún más de lo que es Garachico, de sus rincones, de aquellos aspectos que quizá caminando no te das mucho cuenta, pero se convierte en una actividad más que recomendada dentro de la vía y puerto. El castillo de San Miguel, que, entre comillas, defendía a todo lo que era el pueblo y el puerto de Garachico, y ahí estaban los milicianos, que eran soldados, que lo que hacían era salvaguardar por lo que era el pueblo y el puerto de Garachico. Aunque se pensaba que lo peligroso a Garachico le podía venir por mar, por donde le vino fue por la parte trasera, por la erupción volcánica. Lo que sí es que las milicias de Garachico tuvieron un papel principal en la lucha contra Nelson, que se originó en Santa Cruz de Tenerife. Y aquí también tienes el Caletón, las piscinas naturales del Caletón, que es otro atractivo turístico que tiene Garachico. El famoso roque de Garachico. Exactamente. Bueno, lo podríamos decir así o también podríamos decir que es uno de los elementos más representativos de la vía y puerto de Garachico. Quien no conoce o quien no recuerda Garachico, por este maravilloso roque que es monumento natural dentro de lo que son los espacios naturales de Canarias. Y foto obligada. Y foto obligada, por supuesto, por supuesto. Si en 1706 desaparece algo importante para Garachico, como es el puerto que hacía que Garachico fuera el sitio comercial más importante del eje de Tenerife, ahora quizá los garachiquenses han visto realizados uno de los sueños que tenían, ¿no? Y era poder devolverle a Garachico eso de villa y puerto de Garachico con este maravilloso puerto recién inaugurado en mayo de este año. Y que, como nosotros decimos, lo que permite es que cada día haya una mayor cantidad de gente que pueda acercarse. Esas tres calles principales que tenía Garachico a los comienzos de su fundación y que todavía se siguen conservando y que, bueno, un ejemplo es por donde nosotros ahora estamos transitando. Y esta concretamente que va a dar, va a llegar completamente al centro de donde partimos, que es la Glorieta de San Francisco, donde está ubicado pues el Esconvento de San Francisco, el Hotel La Quinta Roja, la Casa de los Condes de la Gomera. Está un poco mezclado lo que es la religión con el Esconvento de San Francisco, la Casa de la Gente Pudiente que vivía por aquel entonces en este lugar, que es el Hotel La Quinta Roja o Casa de los Marqueses de La Quinta Roja. Y, como no, la Iglesia, también la Casa de los Condes de la Gomera y la Iglesia de Santa Ana, pues haciendo honor a Ana, que era así como se llamaba la mujer del fundador de don Cristóbal de Ponte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Suena. Gracias. Bueno, Miguel. Venga. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes otra vez. ¿Qué tal? No paramos hoy, ¿eh? La isla es maravillosa, ¿eh? Oh, fantástico. Santa Cruz y la baja hoy. Una paradita en la orotada, en casa de Cachimba. Ah, hombre, Cachimba. Menudito bien. Unos chicharritos. Uf, no podemos dar. Y una parita arrugada auténtica. Qué maravilla. Vamos al convento, que es un rincón maravilloso de Garachico. Aquí estamos reunidos ahora con, ante la reunión con todos los empresarios. Ajá. Y bueno, aquí, don Carlos Alonso, el consejero de Turismo. Don Carlos Alonso, siempre es un placer saludar al Maxi Contemporáneo de Turismo. Estamos encantadísimos en Isla Baja. Jefe, ¿cómo estamos? Muy bien. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante, con un gran respaldo social por parte de la plataforma Tereífes que se mueve, que se ha movilizado mucho, ha movilizado a toda la isla y ha logrado movilizar al Parlamento Europeo, ¿no? Detrás hemos hecho un trabajo técnico, hemos convencido a la Comisión Europea, que ya técnicamente ve nuestra posición. Ahora hace falta, y es el último peldaño que tenemos que cubrir, que el Parlamento Europeo vote a favor de las enmiendas que hemos presentado. Para eso, la última semana de, a la mitad del mes de noviembre, estuvimos en Bruselas, como sabes, hablando con los distintos parlamentarios, los coordinadores del Grupo Liberal, del Grupo del Partido Popular Europeo, y las sensaciones son buenas, pero bueno, hasta que no se vea la votación, pues no podemos decir, cantar el alirón final, ¿no? Pues si me pites, Miguel Ángel, me voy con el máximo responsable de turismo, no sin antes agradecerte, tu gentileza, colaboración, porque la verdad es que tienes, aparte de un experto en turismo, un fantástico comunicador. Sigue con el jefe. Venga, seguimos. Pues vamos, Carlos. Por fin, David, a un proyecto de que eran de los que más ansiabas para darle forma a una de las posibles que te terifes de ser explotado a nivel internacional. Sí, porque además es un ejemplo de cómo queremos seguir gestionando el destino a través de esa empresa que es Turismo de Tenerife, que busca la asociación con el sector privado generando nuevo producto turístico. Si nosotros queremos que venga más gente a la isla, que gaste más en el destino, que repita, que se quede más tiempo, que venga no porque el precio es bueno o porque en Egipto todas las cosas van mal, sino que aspire a venir a Tenerife, que seamos un destino aspiracional, tenemos que tener un destino más rico y eso no solo tenemos que robustecer nuestra planta hotelera, el segmento principal que es el de sol y playa, sino que además tenemos que dar una oferta distinta, variada, auténtica, vinculada a nuestra forma de ser, a nuestra cultura, al paisaje y estos volcanes de vida. El conjunto de la isla tiene elementos débiles y fuertes. El sur, por ejemplo, tiene una oferta hotelera fantástica, un clima excelente, una actividad de ocio muy importante, unas infraestructuras que también son muy relevantes, muy competitivas de cara a la oferta turística y lo que tenemos que sacar es trabajar a lo mejor en otras zonas de una manera un poquito más artesanal y la isla baja se presta a eso, con una oferta alojativa más pequeña, más con encanto, con una oferta vinculada a la naturaleza diferente y lo que tenemos que sacar es brillo a ese producto más artesanal que tenemos en la isla baja. La isla baja no se ha incorporado tarde al sector turístico, sino por haber tardado un poquito más, yo creo que se ha venido en el momento oportuno cuando el turista está buscando en la isla no solo las actividades tradicionales vinculadas al sol y a la playa, sino otra riqueza que la podemos ofertar con este producto que tenemos en la baja. Carlos, como siempre, un placer. Muy bien. Muchísimas gracias. Venga. Y mucha suerte. Muy bien. En este entorno salvaje, en esta costa volcánica, con este mar de batida atlántica canaria del norte de Telerife, no podía faltar nuestra estampa al atardecer. En este caso, aprovechando la visita a la zona norte de Telerife, en concreto abundando un poquito en Garachico, pero ahora situado en el límite de Garachico, junto con los hilos, tienen ustedes aquí a mis espaldas el océano atlántico y por supuesto esa antigua fábrica factoría, que era el ingenio azucarero de la zona de los hilos, que dio trabajo a muchísimas familias y convirtió, evidentemente, a la caña de azúcar en el principal monocultivo para la economía de la zona. Nosotros que seguimos en este trasiego, en este recorrido, ofreciéndoles a ustedes esta espectacular estampa. Estas son las salinas todas, una parte están por ahí una familia, por aquí hay otra y por aquí hay otra y esto viene de generación en generación. Esto viene de muchos, muchos años, casi yo, las que yo tengo, pues hace como 200 años. Pues antiguamente la gente de la tierra del trigo, erjos, toda esa parte del palmar, pues venían a la galeta y hacían el trueque. Ellos traían frutales y papas y después a la vez pues llevaban sal y pescado. Y ya lo llevaban veces salado, veces curado, veces fresco. Y así pues hacían el trueque ellos para poder comer pescado y los de aquí comer papas. Cuando esto, supuestamente esto es la sal, que está como una nata de leche, se le hace una crucita y después se va haciendo así, toda, para el centro. Se lleva allí y después se coge con las manos, porque el trabajo de la sal es todo manual. Todo es raspando la sal con las manos, limpiándola con las manos y con paños. Y aquí no hay nada de cucharas ni nada de nada, sino en las propias manos. Y al final, el producto final es lo que tenemos que es el oro blanco, ¿no? El oro blanco de la galeta de Interigan. En este, que es muy sacrificado, pero cuando tú ves el trabajo aquí ya presentado. Pues Eugenia nos acaba de aclarar que por la noche suelen trabajar muchísimo más que por el día. Sí, la verdad que sí, porque cuando al mediodía no se puede venir porque hace mucho sol. Entonces estar de cuatro patas ahí cogiendo la sal no se puede estar. Entonces venimos al atardecer y como no nos da tiempo, hemos salido hasta de noche. La Inmaculada nos ha transmitido un saber artesanal que ha recuperado y desde aquí te felicitamos. Gracias. Y trasladamos. Yo les invito a que vengan a visitar, eso sí, en los meses de verano, que es donde se ve en sí el proceso tan bonito y tan sacrificado que es. Y un producto 100% natural. Sí, eso sí. Que lo podemos bautizar como el oro blanco de la galeta. De la galeta, sí. La verdad que es oro blanco. Para lo que cuesta cogerlo, sí. Mucha suerte. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.